Para la mayoría de las mujeres, el día de su boda es uno de los más esperados de sus vidas, y Priyanka Choubdaa no es la excepción. La actriz tuvo una importante petición, justo antes de casarse con Nick Jonas. Mira el vídeo y entérate el increíble pastel de bodas de Priyanka Choubdaa y Nick Jonas ha desatado bromas. La boda de la pareja del momento tuvo un pastel casi tan espectacular como el vestido de la novia. Ya pasaron varios días desde la exuberante boda de Nick Jonas y Priyanka Choubdaa. Y fue tal el cuidado a cada detalle, que aún no terminamos de hablar de ella. Desde el vestido hasta las locaciones, todo resaltó por sus aires lujosos y espléndidos. El pastel no fue la excepción. Con seis pisos y más de cinco metros. De altura, es uno de los elementos que más han dado de qué hablar. Para este pastel, la pareja recurrió a los chefs personales de Nick Jonas. A quienes voló desde Kuwait y Dubai. Según la revista India Filmfare. Este mismo equipo pasó un día recorriendo distintos restaurantes indios para familiarizarse con los ingredientes, sabores y recetas locales. Según el chef Karambakshi, los chefs estaban muy interesados en aprender a preparar platillos típicos de Jodpur, lugar donde se llevó a cabo la ceremonia. Priyanka, sin embargo, es de Jamsietpur y pasó su infancia en Uttar Pradesi. El pastel era tan grande, que lo partieron con una espada. Aún no se ha dicho nada sobre el sabor, pero sólo con su aspecto ha acaparado la atención de miles de personas. Sus columnas doradas, ventanas y un detalle parecido a un candelabro miniatura desataron toda clase de chistes en internet, desde que está a la renta en Airbnb, hasta que seguramente aún quedan muchas rebanadas, pues nadie podría terminarse un postre de semejantes dimensiones, sin embargo, tenemos noticias para quienes se quedaron con antojo de una rebanada. En este tipo de pasteles, no todas las partes suelen ser comestibles. También ha sido objeto de estudio de distintos chefs y reposteros. Y muchos han llegado a la misma conclusión. El pastel debió haber costado más de 5.000 dólares. La estrella de Ballyud abraza su nuevo estatus de casada. El pasado fin de semana, Nick Jonas y Priyanka Choubda celebraron. Su propia versión de una boda real en la India natal de la actriz. Ahí. Sus familias y amigos se unieron en una celebración que duró varios días. Y los vieron casarse no una, sino dos veces. La protagonista de Quantico, de 36 años, y la estrella pop, de 26. Se dieron el sí en una ceremonia cristiana oficiada por Kevin Jonas S.R. El padre de los Jonas Brothers, y al día siguiente celebraron una ceremonia. Hindu tradicional, donde todos vistieron atuendos especiales para la ocasión. La unión de Nick y Priyanka contó con todo tipo de eventos pre-boda. Siguiendo las tradiciones de la India, así que la pareja incluso tuvo un. Gran show en su honor, cuando festejaron su sanggip, una especie de. Competición de canto y baile que realizan las. Familias de los novios para conmemorar su amor. La gran mayoría se ha mostrado encantada con el matrimonio de. Estos Alisters de Hollywood, sin embargo, esta semana Decatz lanzó un. Artículo que causó revuelo entre los lectores y los más cercanos a Jonas y Choubda. A veces, el matrimonio puede ser una maravillosa unión que es capaz. De darle calidez al más frío de los corazones pero, tristemente, esta unión. No evoca ningún sentimiento así, decía la publicación, de acuerdo a. Capturas de pantallas publicadas en internet. Todo lo que Nick quería. Era un posible amorío con la chica de moda en Hollywood. En vez de eso terminó con una cadena perpetua con una estafadora global. Nick, si estás leyendo esto, busca ese caballo y escapa. Galopando lo más rápido que puedas, concluyó el artículo. Original, de acuerdo con capturas de pantalla de la pieza. Tras leer esto, Joey Jonas, el hermano mayor del novio no perdió tiempo. Para condenar la pieza. Esto es desagradable. Arroba Decut debería estar avergonzado de que alguien escriba palabras tan malvadas, tuiteo. ¿No? No. 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 No.